Y de inmediato nos trasladamos a la Ciudad de México con nuestra enviada especial, Enma Carolina Agurto. Enma, buenas noches. Así es, muy buenas noches, amigos de Venezolana de Televisión. De inmediato vamos a escuchar palabras del representante de Noruega, país mediador, en esta mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y las oposiciones de nuestro país, Dagny Lander. Adelante. Gracias, señor Lander, algunas palabras por parte de Noruega. Con referencia al proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela en México. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos, sin ninguna interferencia indebida. Por parte de Noruega, quisiéramos reconocer los resultados alcanzados en las rondas pasadas. Y tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México, que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano. Muchas gracias. Bien, y de inmediato volvemos a la Ciudad de México con nuestra compañera Enma Carolina Agurto. Así es, amigos, de inmediato vamos a escuchar ahora la declaración del jefe de la elevación del gobierno bolivariano, del doctor Jorge Rodríguez, desde Ciudad de México. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo de esta bella ciudad que nos acoge con la solidaridad, con la generosidad que caracteriza al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Agradecemos la paciencia a los medios de comunicación y consideramos necesario compartir con ustedes el hecho de que se presentó una situación que afectó el cumplimiento de las pautas ya firmadas en el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la autodenominada Plataforma Unitaria. Venezuela solicitó explicación y Venezuela solicitó también que se aclarara los hechos que se suscitaron en una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos hemos mantenido estos días en contacto permanente con el jefe de la delegación de la autodenominada Plataforma Unitaria y también con el equipo facilitador de Noruega, así como los representantes del equipo sede y los países acompañantes de la Federación Rusa y el Reino de los Países Bajos, señalándole que estábamos a la espera de que esta situación pudiera ser subsanada a los efectos de reanudar el proceso que no hemos interrumpido. Quiero insistir de manera enfática, estamos en contacto permanente con todos los sectores de las oposiciones en Venezuela. Una prueba fehaciente de eso es que hay más de 70 mil candidatos inscritos en las elecciones alcaldes y gobernadores del próximo 21 de noviembre. Y a los efectos de este proceso de diálogo y negociación en la Ciudad de México, hemos activado reuniones, hemos activado vías de trabajo en Caracas y nos hemos mantenido en contacto a raíz de la aparición de este impasse con el jefe de la autodenominada Plataforma Unitaria, el doctor Gerardo Blay, y con los representantes del equipo facilitador. Con la lectura que acaba de ocurrir por parte de los representantes del equipo facilitador del Reino de Noruega, nosotros damos por superado ese impasse y de inmediato vamos a ponernos en contacto con el jefe de la delegación de la autodenominada Plataforma Unitaria. Ya hemos tenido largas conversaciones con el equipo facilitador y desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nosotros damos por superada esta situación y nos mantenemos conjuntamente con el equipo facilitador del Reino de Noruega, así como los países acompañantes de la Federación Rusa, el Reino de los Países Bajos y los representantes del país C de los Estados Unidos Mexicanos trabajando en este proceso arduo para lograr que estos sectores que prefirieron vías diferentes a la vía constitucional, pues vuelvan al cauce de la política en Venezuela. Necesitábamos hacer esta aclaratoria porque ayer fuimos sorprendidos por un comunicado publicado por la autodenominada Plataforma Unitaria donde se señalaba que la representación del gobierno bolivariano no asistiría a los diálogos de México. Nos pareció sorprendente puesto que minutos antes de que ese comunicado saliera publicado yo conversé con el doctor Gerardo Blay, jefe de la delegación de la PU y conversé también en distintas oportunidades con el equipo facilitador de Noruega. Así como señalamos que en cuanto se pudiera resolver ese impase continuaríamos con el mismo ahínco, con la misma fuerza, con la misma capacidad para comprender al otro y al mismo tiempo para defender la verdad y la dignidad de Venezuela, informamos al país que hemos pasado la página en el impase que se presentó y continuaremos trabajando con toda la intensidad. Muchas gracias a todas y a todos. Escuchaban ustedes la declaración del jefe de la delegación del gobierno bolivariano, el doctor Jorge Rodríguez, destacando que ya ha sido superado este impase. Recordemos que en días pasados el gobierno de Noruega sigue declarando. Vamos a ver si podemos tomar la declaración. Vamos. Vamos. No. Ya. Listo. Bueno, escuchaban así al doctor Jorge Rodríguez. Reiteramos entonces nuevamente lo que destacaba el doctor Jorge Rodríguez en señalar que ya ha sido superado el impase con la representación de Noruega, toda vez que se había destacado, se había emitido una comunicación, una declaración desde las Naciones Unidas. Sin embargo, ya ha sido superada. Ya escuchábamos nosotros también, incluso a la representación de Noruega. La delegación tanto del gobierno bolivariano como de las oposiciones en nuestro país se mantienen acá en México para continuar con este diálogo, por supuesto, país mediador Noruega, país anfitrión México y se mantienen también los acompañantes, Rusia y los Países Bajos, lo ha destacado el doctor Jorge Rodríguez. Se mantienen estas mesas de negociación acá en México y nosotros, por supuesto, les estaremos llevando todos los pormenores de la misma. Con esta información vamos a retornar y pasen a los estudios en Caracas, Venezuela.